El equipo durante la semana ha trabajado bien, sí que es verdad que ha venido mejorando durante estas semanas atrás. Al principio nos costó un poco, pero llevamos una dinámica muy positiva y creo que los chicos están mejorando poco a poco. El Benavente siempre ha sido un equipo difícil, pero creo que con el trabajo que llevamos haciendo va a ser un rival que en teoría deberíamos ganar, pero sin confiarnos. Al final los partidos son un mundo y creo que los jugadores están capacitados para llevarnos a partido en estos grupos. El balance creo que es positivo en cuanto a la mejora desde el primer día hasta el último. Sí que es verdad que en los primeros partidos hemos tenido una derrota que no esperábamos, pero creo que el equipo va creciendo y eso es lo importante, que al final de temporada el equipo llegue al mejor nivel posible. La clave de estos tres puntos y de todos será ser un equipo, ser muy compactos y aprovechar las ocasiones que generemos, que últimamente se está dando bien, pero sí que es verdad que hay ciertos momentos de la temporada que los goles cuestan y hay que aprovechar las oportunidades que tenemos para llevarnos a estos puntos. Tenemos un par de jugadores que no han podido entrenar durante la semana, pero creo que el resto de jugadores están capacitados para suplir las plazas y con la gente que vamos nos vamos a conseguir los tres puntos. Gracias.